Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, si no vas al corriente con la historia y no quieres spoilearte pausa el video aquí. Recientemente ha llamado la atención de todos un fenómeno de escala global que ocurrió en el mundo de One Piece, no solamente en el presente, sino durante el siglo vacío también. Después de que el reino de Lulúcia fuera destruido por un arma de considerable poder, se formó un agujero en medio del mar, y relacionado a esto, el nivel del mar promedio en todo el planeta aumentó un metro. Vegapunk nos dijo en el capítulo 1115 del manga que a raíz de ese fenómeno, él concluyó un detalle muy importante del siglo vacío, las armas ancestrales ocasionaron el incremento del nivel del mar en 200 metros durante los 100 años en blanco, lo que causó que el mundo cambiara para siempre. Antes, el mundo estaba formado por continentes, que luego del desastre quedaron bajo el agua, y las elevaciones de estos son lo que en la actualidad conforman las islas que se distribuyen por toda la superficie del mundo de One Piece. Todos nos hemos estado preguntando de donde salió tanta agua como para inundar así el mundo, y además, cómo es posible que se puedan hacer agujeros en medio del mar. Son fenómenos extremadamente inusuales, fantasiosos, que nos hacen dudar si tan siquiera son posibles. Para eso es este video. Tanto el agujero de Lulúcia y Annie Slovi, como el incremento del nivel del mar, tienen una explicación real. Son alusiones a fenómenos geológicos que de hecho ocurren en nuestro mundo, y que al conocerlos van a resolver todas nuestras dudas al respecto. Pero no solamente eso, las implicaciones de esto sugieren un escenario oscuro para el mundo de One Piece. No solamente podría hundirse el mundo, sino que si no se hace algo podría llegar a ser destruido. A continuación te explicaré mis descubrimientos al respecto. Primero vamos a hablar sobre el tema de los agujeros marinos. Visto por primera vez en la isla judicial Annie Slovi, un agujero marino es esencialmente una enorme cascada en medio del mar. La razón por la que este sitio poseía una estructura tan inusual fue un misterio por años para los seguidores de la historia de One Piece, y aunque aún no se ha concretado de manera explícita, tenemos un mecanismo bastante posible de su formación, que ya se nos reveló en el capítulo 1060 del manga. Tras la activación de un arma voladora no identificada, potenciada por la fuente de energía llamada Mother Flame, una enorme cantidad de rayos de alta energía cayeron sobre la isla en la que se ubicaba el reino de Lulusia en la región del paraíso de la gran línea, destruyéndola por completo y aniquilando a la mayoría de su población. En el epicentro del desastre quedó un enorme agujero idéntico al de Annie Slovi, que según el narrador en el capítulo 1089 del manga, está conectado a una serie de desastres naturales a lo largo del globo, que resultaron en el incremento promedio del nivel del mar en un metro. Algunas islas vieron su superficie drásticamente reducida, otras incluso quedaron sumergidas bajo el mar en su totalidad. El agujero de Lulusia, así como el de Annie Slovi, no parece que vaya a volverse a llenar de agua, y en cambio, tenemos una enorme cascada circular fluyendo hacia las profundidades de la tierra. La pregunta es, ¿cómo rayos sucede esto? ¿Por qué el agujero no se llena de nuevo? Para explicar eso hay que aprender sobre un fenómeno muy interesante de nuestro planeta en el mundo real, y probablemente la inspiración que Oda tomó para desarrollar esta parte de la historia de One Piece. Vamos a examinar la Anomalía Gravitatoria, conocida como el Bajo Geoidal del Océano Índico. Verán, nuestro planeta no es una esfera perfecta, en vez de eso tiene una estructura con diversas irregularidades que hacen que la aceleración de la gravedad no sea exactamente la misma en toda su superficie, y en vez de eso, hay zonas con valores que fluctúan con respecto a lo predicho si la tierra fuera regular. Se le llaman anomalías gravitatorias, a las instancias en las que la gravedad predicha por un modelo en particular es diferente a la que se observa con mediciones experimentales. En el Océano Índico hay una anomalía gravitatoria muy fuerte, es una región en donde la gravedad es inusualmente baja, y fue descubierta en el año 1948 por el geofísico Félix Andrés Benin Meynes. En el año 2023 se realizó un estudio en el que se proponía una explicación a esta anomalía, como consecuencia de plumas de magma que emergen del manto terrestre, y que reducen la densidad del material en esa zona, haciendo que la gravedad sea considerablemente menor, entre algunos otros factores. Esta anomalía gravitatoria hace que el nivel del mar en esa región sea 103 metros por debajo del promedio, y aunque no se ve para nada tan drástico como el agujero de Enies Lobby o el de Lulusia en One Piece, sí que constituye una depresión considerable en medio del mar de alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados de área. Para fines de nuestro análisis en el mundo de One Piece, es importante hacer notar algunas cosas. Una es que este agujero gravitatorio lleva mucho tiempo descrito, y pudo haber servido de inspiración para que Oda creara Enies Lobby y después el resultado de la destrucción de Lulusia. Otra es que la explicación de su existencia a través de una irregularidad de la estructura del manto terrestre en ese sitio vino en el año 2023, precisamente en el que tuvimos el capítulo 1089. Eso es importante porque Oda suele actualizarse en temas científicos relacionados con su manga, y una de las mayores pruebas de eso viene de la apariencia de Page One, usuario Zoan de espinosaurio. En el SBS del volumen 97, Oda nos aclara que luego de que la evidencia fósil reciente sugiriera que estos animales tenían aletas en la cola, él decidió cambiar el diseño, lo cual muestra que los hallazgos recientes en conceptos científicos que Oda utiliza en One Piece, si llegan a sus oídos, él puede decidir ajustar temas del manga acorde con dichos hallazgos. Así que en mi opinión, es muy posible que esto explique el porqué hay enormes agujeros en Ennis Lobby y en Lulusia. El arma de destrucción masiva utilizada por el gobierno podría haber generado daños en el manto terrestre, debilitando su estructura y ocasionando la formación de plumas de magma, que generaron una anomalía gravitatoria responsable de ese resultado. Claro, un poco más drástico en el mundo de One Piece, pues estamos hablando de una historia de ficción. Hasta aquí todo bien, pero seguramente te preguntarás, ¿y qué hay con el aumento del nivel del mar? Resulta que esta teoría del daño al manto terrestre explica eso de manera muy natural. Pero para esto tenemos que abordar otro concepto muy interesante de la geología, el ciclo geológico del agua. Todos conocemos casi desde que tenemos memoria el ciclo del agua. Nos lo enseñan desde muy pequeños y consiste en la evaporación por el calor del agua de la superficie terrestre, que luego se condensa en forma de nubes y precipita en forma de lluvia en un proceso continuo y equilibrado. Pero hay otro ciclo de intercambio de agua en nuestro planeta, que se da entre la corteza y el manto, llamado ciclo geológico del agua o ciclo de aguas profundas. Sucede que el agua ubicada en la corteza suele ser transportada hacia las capas más internas del planeta, en zonas que se llaman zonas de subducción, que es dicho de forma muy simple el lugar en donde dos placas tectónicas se encuentran empalmadas. El agua transportada de esta manera se puede combinar con minerales que la incorporan en su estructura y se convierten en minerales hidratados. De esta manera tenemos que el manto posee un cierto porcentaje de agua embebido en sus minerales. Esta cantidad de agua podría ser tan grande que se estima que puede constituir varias veces el agua de todos los océanos del planeta. El ciclo se completa cuando a través de las enormes temperaturas del interior, el agua escapa de los minerales, se evapora y es expulsada de nuevo hacia la corteza a través de actividad volcánica. En One Piece tenemos evidencia indirecta de la ocurrencia de este ciclo geológico del agua a través de un fenómeno que se nos explica nada más y nada menos que en la saga de Skypiea. Pagaya nos dice que en las nubes isla y nubes mar se forman debido a que las erupciones volcánicas submarinas emiten una sustancia conocida como pyrobloin, que tiene la propiedad de combinarse con el agua en diferentes proporciones. Si la densidad es baja se forman nubes mar y si es alta nubes isla. Además el pyrobloin también es uno de los componentes que forman el mineral ya bien conocido por nosotros por debilitar usuarios de fruta del diablo, el kairoseki. A través de esta información Oda indirectamente nos introdujo al tema del ciclo de aguas profundas que equilibra la cantidad de agua entre la corteza y el manto terrestre. Es esencial notar la propiedad del manto de almacenar agua, al punto de que ésta sea mucho más grande que la masa oceánica del planeta en su totalidad, porque entonces desestabilizar el manto implica una posible liberación de parte de esa agua hacia el exterior en forma de vapor. Esa es, a mi parecer, la explicación de lo que ha estado sucediendo en One Piece. El uso de armas como la que vimos en Lulusia podría estar llegando a causar daño estructural en el manto terrestre, lo cual tiene consecuencias muy fuertes. Una es la creación de anomalías gravitacionales artificiales en el sitio del uso del arma, que originan los característicos agujeros que hemos visto en la historia. La segunda es la liberación del agua almacenada en la forma de minerales hidratados del manto, que al subir a la corteza, se convierte en agua líquida y ocasiona el desbalance del ciclo de aguas profundas y en consecuencia el incremento del nivel del mar en promedio a lo largo del planeta. La tercera es que dañar de esa forma las capas internas de la tierra también puede inducir movimientos anómalos en las placas tectónicas, ocasionando momentáneamente terremotos y tsunamis alrededor del mundo, cosa que vimos en el capítulo 1089 del manga en sitios tan distantes como Water 7, la Villafusha, Wano y Kamavaka, entre otros. Incluso la desestabilización de la estructura del manto debida al uso de armas ancestrales, podría haber dejado los agujeros submarinos que se cree que son los responsables en el proceso de la formación de la Knock Up Stream, así como la razón de que la isla Water 7 se esté hundiendo de manera constante a lo largo del tiempo. Además, la eyección de magma desde las capas internas hacia el exterior, implica no solamente el movimiento de agua, sino de minerales internos que no se encuentran habitualmente en la corteza, lo cual podría ser la razón de la inusual composición de minerales que ocasionan la anomalía magnética de la gran línea. A causa de eso podríamos especular que la gran guerra del siglo vacío se libró de manera predominante a lo largo de la región de la gran línea, tal vez a causa de que el reino antiguo y la mayoría de sus naciones aliadas se ubiquen en ese punto. La gran ventaja de esta teoría a mi parecer es que tanto la existencia del agujero marino ubicado en donde estaba Lulusia, así como el de Enies Lobby, los terremotos y tsunamis y el aumento del nivel del mar en el mundo, todo se justifica bajo una sola idea, la alteración del manto terrestre, lo cual a mi parecer es una explicación más sencilla que pensar en escenarios algo más aparatosos. Después de todo, Vegapunk fue capaz de predecir con exactitud el incremento del nivel del mar a través de monitoreos del clima, actividad sísmica y demás, lo cual nos indica que las consecuencias que tenemos que analizar son de naturaleza enteramente geológica y son predecibles mediante un modelo adecuado. Ya veremos si el capítulo 1116 nos da nueva información al respecto y por el momento termino este video aquí, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías y observaciones en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas todos mis videos nuevos sobre One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván Tereseundos, Cristian Ledes, Macandaza, Alejandro González, Keiser X, Waldo, CH3Z93, Ojo Cor25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Osea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gónzil, Félix Sala, Enrique Molina, Miguel Cuda, Kops, Vaca Banana, SincroGR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Demos Quiño, Jerónimo Angiolillo, Joff Kung, Gajar de Tich, Mister Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, Omanuel Humano, Thiago Suárez, Jana Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kef06, Jack de Pájaros, Evde y Yolide, Dia de Pescazur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oskrac 04, Víctor Ponce, Andrés Yard, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, Piax Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enriquez33, Jonathan Javier, Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane y Osmani Mata. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.